Todas las colonias que se edificaron con créditos del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONAPO, serán regularizadas en Coahuila, entre ellas hay sectores muy grandes como Valle de las Torres en Saltillo, informó Gerardo Garzamelo, director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila. Con FONAPO, que hay asentamientos humanos desde hace muchos años que fueron desarrollados con créditos de FONAPO y que hoy por hoy, después de 25, 30 años, no tienen su escritura. Es únicamente Valle de las Torres, hay asentamientos en Acuña, en Torreón, hay otros aquí en Saltillo, más chicos, o sea, asentamientos de FONAPO más chicos que la Valle de las Torres. Y en breve vamos a tener una reunión con el director general de FONAPO a nivel nacional. Ahí el conflicto fue de que desaparecieron las oficinas que había en cada ciudad, que era donde depositaba la gente los cobros. Desaparecieron y no dejaron ninguna información cómo iban a seguir pagando. Pues la gente se quedó, aunque tuviera la voluntad de liquidar, se quedó sin la posibilidad de liquidar porque no sabían a dónde ir. Entonces, son de las cosas que yo creo que podemos llegar a un acuerdo ahí con FONAPO. Con la cámara de Gerardo López, para RCEG, informó Eduardo Sarabia.